9.42 minutos, ahora vamos al Teatro Bolívar, donde ofrecen declaraciones, sede del Comando de Campaña Zamora 200, allí está Carlos Arellán, adelante. Bien, gracias por el contacto, estamos en el Teatro Bolívar, acá en Caracas, Centro de Operaciones del Comando Zamora 200. Ya están dispuestos, acá Jorge Rodríguez, jefe del Comando, y Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, para dar cuenta de este primer balance de cómo marcha hasta ahora el proceso electoral municipal. Hoy, el pueblo de Venezuela está haciendo historia nuevamente, una historia de consolidación de la paz de la República, de enaltecimiento de nuestra democracia verdadera. A riesgo de parecer inmodesto, yo quisiera que nos buscaran un país del mundo que consulte de manera tan permanente a su pueblo como lo hace la democracia y el pueblo de Venezuela, que cuenta además con el sistema electoral más transparente del mundo entero. A esta hora ya tenemos el 100% de las mesas instaladas, tenemos ya más o menos hora y cuarto con el 100% de las mesas instaladas. Venezuela es un proceso de votación para escoger nuestras 335 alcaldesas y alcaldes, que es muy sencillo de votar. Solamente entonces le decimos a todo el pueblo que no deje de participar en esta fiesta democrática, que acuda a su centro de votación, que Venezuela está hoy dando una nueva elección al mundo entero. Mientras en el resto de los países estamos notando que se repiten bajas participaciones en los eventos electorales, resulta que Venezuela es ejemplo de participación, de democracia, de solidaridad y de consolidación de la paz. Vamos, en nombre del Comando Zamora 200, hoy que se cumple el 158 aniversario de la Batalla de Santa Inés, le decimos a todo nuestro pueblo que con lealtad, que con la mirada puesta en el futuro, demos nuestra Batalla de Santa Inés pacífica el día de hoy, acudiendo a votar para escoger a nuestras alcaldesas y a nuestros alcaldes en los 335 municipios. La cédula de identidad es el requisito para la votación en el centro electoral, pero todo nuestro pueblo con lealtad y con la mirada puesta en el futuro, que se lleve su carnet de la patria. Para nosotros es muy importante, a los efectos de afinamiento de la maquinaria, es muy importante que se lea en el centro de votación el código en las afueras del centro de votación, en los puntos tricolor dispuestos por el Comando Zamora 200, se lea el código QR, porque esa es la manera que tenemos nosotros para detectar y determinar el despliegue de nuestra maquinaria y el despliegue de las y los votantes. Así que vamos pues, todo el pueblo de Venezuela, a seguir haciendo historia. Esta es la tercera elección que hacemos este año 2017. Es la elección número 24 en 18 años de vida de la revolución bolivariana, de la revolución de Hugo Chávez. Con gusto, contestaremos las preguntas que hubiera lugar. Buenos días, ministro. La primera pregunta por Globovisión, Astrid Concepción. Buenos días, ministro. ¿Cómo está, Astrid? ¿Cómo me va? Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Mi pregunta va dirigida a ustedes, que han sido promotores y forman parte de esta mesa de negociación que se lleva a cabo con la oposición venezolana desde República Dominicana. Hoy justamente se celebra una nueva elección. Bien, usted lo señalaba, a cinco días de reunirse nuevamente. ¿Cómo van esos preparativos? Bueno, fíjese, un elemento que es muy importante tiene que ver con todos los señalamientos que se hacían respecto al llamado cronograma electoral. Y realmente un planteamiento que permanentemente aparecía en la mesa de diálogo, pues ya se está haciendo realidad en este año 2017. El cronograma electoral. Hemos escogido, el domingo 30 de julio, escogimos la Asamblea Nacional Constituyente. El domingo 15 de octubre, escogimos a gobernadoras y gobernadores de Estado para la elección de gobernadores y gobernadoras. Y hoy estamos escogiendo a los 335 alcaldes y alcaldesas de los 335 municipios. Yo dudo que haya un país del mundo que desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo tenga un fortalecimiento de la democracia tal como tiene la República Bolivariana de Venezuela. Aquí, en elecciones municipales y en elecciones regionales, votan mucho más gente que la que vota en elecciones presidenciales en otros países del mundo. Así que el verdadero diálogo se está dando hoy, se dio el 15 de octubre, se dio el 30 de julio. Y en efecto, estamos ya preparados para el diálogo que sostendremos con la oposición venezolana el próximo 15 de diciembre en República Dominicana. Ayer, no sé si usted vio una noticia que señalaba que el gobierno de Trump les dio un millón 900 mil dólares para que hicieran cursos de negociación y cursos de diálogo. Así estarán ellos de bravos y así estarán ellos con una tendencia, con un talante muy ajeno al diálogo que Trump se bajó de la mula con un millón 900 mil dólares, publicado en el Nuevo Herald, por cierto, del día de antes de ayer. Más allá de la broma que se puede hacer al respecto, que esos reales se perdieron, por cierto, más allá de esa broma, debo decir que es bastante brutal el hecho de que se haga público y notorio que el gobierno de Donald Trump le está dando dinero en efectivo a la oposición venezolana. Más allá de todo esto, que el pueblo le dé una elección al mundo entero el día de hoy frente a las agresiones, a las sanciones, a los bloqueos económicos, a la plata en efectivo que le da Donald Trump a la derecha venezolana. Vaya, escoja a sus alcaldesas y a sus alcaldes y también dele un mensaje a aquellos que quieren agredir la democracia venezolana. Última pregunta por Venezolana de Televisión, Carlos Arellán. Muy buenos días. ¿Cómo está? También, muy bien. Va dirigida al jefe de campaña, Jorge Rodríguez, y es sobre el tema de la participación. El porcentaje de la abstención siempre es utilizado como un argumento para desacreditar las elecciones en Venezuela. Desde la perspectiva del comando, ¿se tiene alguna estimación de cuál debería ser la participación para contrarrestar parte de esta campaña que seguro se va a iniciar inmediatamente, se den los resultados? Mire, vamos bien, vamos bien en participación. Solamente es un proceso electoral que por sus características siempre genera que las mesas se instalen un poco más tarde de lo habitual. Afortunadamente tenemos la noticia de que hace hora y media ya tenemos el 100% de las mesas instaladas. Si ese planteamiento que usted está haciendo, que en efecto ocurre, que empiezan a criticar lo que tiene que ver con la participación, fuera cierto, pues no se hubiera podido escoger el Parlamento Europeo porque las participaciones son muy bajas para escoger al Parlamento Europeo. 30%, 35%, no podría darse como buenas o como valias elecciones en países hermanos de este continente porque la participación para presidenciales es mucho más baja de la que tenemos en Venezuela. En Venezuela tenemos una participación récord, por lo general, en elecciones presidenciales, en elecciones regionales y en elecciones de alcaldes y alcaldesas. Nosotros el único mensaje que podemos dar a esta hora, a las 9.44 de la mañana, es que la gente vaya a votar, que se lleve su carnet de la patria para que le lean el QR, porque esa es la medida que tenemos nosotros de afinamiento de nuestra poderosa maquinaria 4x4. Hoy es un día de felicidad para el pueblo pacífico de la República Bolivariana de Venezuela. Continuemos haciendo historia y en breves horas daremos otro boletín. Estamos muy satisfechos de lo que está pasando hasta ahora. Bien, declaraciones del jefe de campaña Sabora 200, Jorge Rodríguez, quien daba cuenta del avance hasta ahora del proceso electoral municipal. Ha declarado que ya están instaladas al 100% de las mesas electorales. También que este proceso avanza de manera satisfactoria. Y ha reiterado el llamado a todos los venezolanos hasta ahora a que asistan a los centros electorales para participar en los comicios municipales. Gracias.